Y cuando uno siembra, o cuando sembramos, cuando tenemos la oportunidad, el tiempo, los recursos y la visión de sembrar, seguramente, porque el tiempo así es, seguramente vas a cosechar, o que he tenido oportunidad de ejecutar, porque creo que la vida, o más bien, creo que el emprendimiento es la vida, por si queremos que algo crezca, necesitamos hacerlo entre todos, porque así es más fácil y llegas más lejos. Esto que llamamos la zona de confort es siempre un espacio de oportunidad. En este momento, en Tabasco y en Veracruz, y en general en el Golfo de México, no te puedes comer un ostión fresco que venga de esta zona, del Golfo. Tabasco es el principal productor de ostión del país. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de media palabra y para mí es un gusto y estoy muy contento de recibir a un muy buen amigo y una persona muy importante en el Estado, en el tema de emprendimiento, de innovación. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentarles a un muy buen amigo que es Lino Romero. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo estás? Oye, David, encantado de venir a visitarte a esta cabina y a este esfuerzo empresarial de construir contenido, contenido serio, profesional, con una infraestructura de vanguardia. Y de la mano también de toda la experiencia que tienes y que tiene tu equipo generando tecnología y generando mucho valor, no solamente para Tabasco, sino para el resto del país. Estoy también muy agradecido por el tiempo de quienes nos vayan a escuchar para conversar alrededor de temas como tecnología e innovación, acuacultura, pesca sustentable y algunas reflexiones sobre el futuro, que es el lugar hacia donde vamos todos. Y pues empezar en esta media palabra que me gusta como título de programa, a como me vayas diciendo. Claro, claro, claro. Y hablaste del futuro y es una de las cosas que para mí cuando se habla de Lino Romero es una de las referencias. Recordemos ese congreso del futuro que ha sido completamente innovador y que realmente, Lino, pues no ha vuelto a pasar. Y esa es una de las preguntas y de las peticiones que estoy seguro que mucha gente tendrá. Y creo que también servirá ese espacio para que la gente sepa qué se ha hecho en el pasado sobre el tema de innovación, sepa también cómo funcionó, porque realmente fue un éxito, Lino, y esperemos que dentro de poco se pueda hacer. Platícanos un poquito de qué fue el futuro. Oye, pues está padre hablar del futuro, que en realidad se hizo en el pasado y que era un evento de emprendimiento, tecnología e innovación que se hizo en el sureste del país, que se hizo específicamente en Tabasco hace casi 12 años, 13 años. La última versión se hizo hace 11 años en el centro de convenciones, un evento importante por el aforo que tuvo, por la derrama que generó, pero también porque era la arquitectura del propio evento tenía una gran cantidad de conferencistas, de empresarios, emprendedores, que en aquel momento, si bien el tema era el tema de startups, el tema de aplicaciones, el tema de tecnología en general, era en el estado incipiente, no quiero decir que fuera incipiente en el uso, pero sí incipiente en la comunicación, sí fue, digamos, un parteaguas entre generar o provocar la formación de una comunidad que hoy en día existe, que es vigorosa, que, digamos, ha incluso transicionado en diferentes generaciones, los que eran estudiantes de aquel entonces ahora son profesionistas y algunos empresarios exitosos, y a mí me gusta reflexionar sobre ese futuro, lo que es específicamente ese evento, como una oportunidad de haber sembrado, y cuando uno siembra, o cuando sembramos, cuando tenemos la oportunidad, el tiempo, los recursos, y la visión de sembrar, seguramente, porque el tiempo así es, seguramente vas a cosechar. Yo, personalmente, he cosechado muchas amistades, muchas alianzas, me ha tocado ver la evolución de personas que iniciaron emprendiendo pequeños negocios o pequeños proyectos, y que hoy en día son empresarios consolidados, no solamente de Tabasco, sino del país, algunos otros también teniendo experiencia internacional. Así que, el futuro fue para mí un laboratorio de proyectos, un laboratorio donde metías a personas con una mentalidad y salían con otra, y que a mí me ha dado muchas satisfacciones, y también me ha obligado, desde luego, a mantenerme, o a procurar mantenerme vigente en los temas que tocan o que competen al ámbito del emprendimiento, de la innovación y de la tecnología. Claro, ahora, en los últimos años para acá, desde otras aristas, específicamente el tema del agua, el tema del alimento, que es un tema que a mí me gusta mucho, no solamente tocar, sino trabajar, parte de mi experiencia reciente en temas de generación de empresas nuevas, tiene que ver con generación de alimento, y también con proyectos vinculados con el agua. Oye, Lino, y antes de hablar del agua y de todo eso, me gustaría conocer si va a haber un futuro para el futuro, o sea, ¿podrás asesorar, podrás armar, te late, o ya estás fuera de esos...? Fíjate que no te puedes salir de algo que hiciste con todo el corazón y con todo el alma, yo recuerdo jornadas de trabajo de 48 horas seguidas, durmiendo un par de horas, recuerdo que teníamos incluso una frase entre el equipo de trabajo de aquel entonces, que era, ya estás listo para crashear, que era el momento en el que ya sabíamos que ya no podíamos seguir, porque ya ni siquiera era saludable, porque era exceso de trabajo, coordinábamos muchos equipos, mucha gente moviéndose, vuelos, camiones, vehículos, los padrinos famosos, que era este modelo que nosotros hacíamos de empatar conferencistas o empresarios que venían a visitarnos con empresarios locales. Sí, a mí me tocó atender en su momento, era Mauricio Pastrana, hoy ya se llama Ofelia Pastrana. Exactamente, y que bueno, es una líder de opinión en el tema tecnológico, en el tema emprendimiento, pero también en el tema trans, en el tema de diversidad, todos estos temas sociales también, que ella los comunica muy bien. Y yo pienso que, reflexionando alrededor de lo que me preguntas, a mí, desde lo que me gustaría, hay una persona, Paulina, se llama Paulina Velázquez, ella inició hace algún tiempo un proyecto que se llama Surprende, que ha crecido, creció a una escala bien importante, nos une una amistad profunda, y probablemente no haya un futuro como futuro, como conocimos ese futuro, pero sí haya un Surprende, si haya un Cobatix, por ejemplo, que sean estas distintas versiones, o estas versiones evolucionadas de aquel futuro que conocimos, y que además se necesitan, porque este, digamos, alguna vez un amigo me decía que México era como un autobús, que a veces se para, a veces se queda sin gasolina, y que entre todos, que todos los que están arriba se tienen que bajar para empujarlo. Y yo creo, bueno, haciendo esa reflexión, o ese paralelismo, creo que, tanto el tema tecnológico, como emprendimiento e innovación, desde luego que deben haber actores distintos, distintos, especializados en nichos específicos, pero también debemos participar todos para empujar esa agenda, por si queremos que algo crezca, necesitamos hacerlo entre todos, porque así es más fácil y llegas más lejos. Claro, 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 gracias Lino. Y bueno, retomando un poquito de que estas entrevistas de Media Palabra van mucho más a conocer a la persona, a sus orígenes, en qué está hoy y hacia dónde va, platícanos un poquito de Lino, de hace 20 años, cuando estaba en dependencias de gobierno, y en qué momento toma la iniciativa de emprender, de, la verdad que arriesgarse bastante, y sobre todo, me gustaría platicarles de la empresa, esas ideas disruptivas, y ser disruptivo en la zona, recuerdo, y me gustaría platicarles a todos también, de la experiencia de hace dos años en pandemia, él empezaba un proyecto con el tema de alevines, tilapias, etc., y nosotros hemos sido partícipes de ese, hace dos años en pandemia, a mis amigos eran unos peces que les daba de alimentar y todo, pero platícanos ese antes, Lino, qué crees tú que fue lo que detonó en el momento, si realmente tu experiencia a nivel político, a nivel de dependencias gubernamentales, esa experiencia te ayudó a saltar, a seguir, o simplemente puede decir, ya me cansé de eso, platícanos un poquito de eso. Fíjate que está muy bueno lo que me preguntas, porque yo creo un poco esta reflexión que hace Steve Jobs de conectar los puntos hacia atrás, es difícil entender la ruta de lo que vas viviendo profesionalmente, no se diga de la vida cotidiana en general, lo que vas construyendo profesionalmente, hay carreras que son meteóricas, que son muy claras, que las ves cómo se van construyendo, y que empiezan en un nivel, llegan a otro nivel, y llegan a ser los jefes, o llegan a ser los dueños de compañías, etc., pero son, creo que son excepciones a la regla, creo que lo que ocurre generalmente es que la vida profesional te pone condiciones, y te pone, y digamos vas viviendo etapas, yo trabajé nueve años en el gobierno, específicamente en el gobierno del estado, no renuncié, me renunciaron, en aquel momento yo pensé que mi carrera profesional se acababa, tenía, no tenía el nivel de compromisos que tengo ahora personales, pero tenía, estaba preparado lo suficiente como para que, para, como para tomar, como para que me haya tomado por sorpresa, me tomó por sorpresa esa, ese, ese cambio, me dijeron, ¿sabes qué? hasta aquí, me ofrecieron una, me ofrecieron un recontrato, en unas condiciones que no eran favorables para mí, y a partir de ahí, tuve oportunidad de ingresar al City Tabasco, que en aquel momento era un clúster de empresas de tecnología, con cuatro, cuatro empresas asociadas, y recuerdo haber estado en una mesa donde me dijeron, puedes entrar acá, no hay sueldo, no hay nada, te lo tienes que generar, y yo dije, pues como no tengo mucho que hacer, empecé a trabajar, tres años después convertí esa organización, en una organización fortalecida, de cuarenta, de cuatro empresas llegó a cuarenta, con, con cierto liderazgo, con cierto apalancamiento, en algunas posiciones, etcétera. Y luego, por una decisión, mi tiempo se acabó, duré tres años trabajando en el City, mi tiempo se había acabado, conocí la impresión 3D, decidí, haber utilizado mi experiencia, utilizar mi experiencia en la gestión de proyectos, para poder participar, desarrollando proyectos de impresión 3D, sin tener experiencia previa, pero sí coordinando equipos, y a partir de ahí, justo lo que hice, fue un salto, pues, quizá un salto de fe, pero también un salto, entendiendo que parte de mi momento, tenía que ver con, pues, que tenía la fuerza suficiente, la energía suficiente, probablemente no tienes los recursos suficientes, pero sí, tienes, el empuje que se necesita, para echar a andar algo, para empujar una, o para empujar un algo, y, y en esa experiencia, cuando arranco, cuando inicio Ideas Disruptivas, y me encuentro con que mi mercado era, no era un mercado local, sino un mercado nacional, decido moverme a la Ciudad de México, y empezar operaciones allá, con muchos, encontrando muchos aliados, desde luego, un ecosistema, mucho más consolidado, pero también con algo de experiencia, o algo de reputación, que yo había construido, de manera local, o de manera regional, que me permitió, a nivel nacional, poder ejecutar proyectos, bastante interesantes, muy, muy, pues sí, muy padres, y después de ahí saltar, manteniendo Ideas Disruptivas, pero saltando, a temas específicos, específicamente, al tema cuícola, que a mí, desde siempre me gustó, desde siempre me ha gustado, te cuento una anécdota, yo cuando tenía siete años, visitando un amigo, casa, un vecino, de nombre Emilio, un amigo entrañable, de la infancia, sigue siendo mi amigo, me tocó, su mamá de Sinaloa, le tocó cocinar hostiones, ahí los conozco, y en aquel entonces, como tuve, empecé a entender, el proceso, o empecé a conocer, el proceso, de la alimentación, de los productos del mar, los productos acuícolas, sin entenderlas, como las entiendo, evidentemente ahora, y siempre he buscado, siempre he buscado, en mis emprendimientos, conectarme con ese chavo, de cinco, seis, siete años, y la mayoría, de las cosas, que he hecho, en términos de negocio, cuando hablo, en términos de negocio, empresa, tiene que ver con eso, con conectarme, con conectarme, con ese niño, con ese chavo, así fue con la impresión 3D, así ha sido, con los hostiones, y con la tilapia, así ha sido, con muchas de las cosas, que he ejecutado, o que he tenido oportunidad, de ejecutar, porque creo que la vida, o más bien, creo que el emprendimiento, es la vida, o es una manifestación, de la vida, y no puedes tú, crear algo, que no forme parte, de tu esencia, o es muy complejo, o muy complicado, crear algo, que no forme parte, de tu esencia. Pero aparte, fíjate que me gustó mucho, la palabra que comentabas, que es esa fe, es dar el salto de fe, y donde tu línea, o tu confort, se rompe, decías, oye, yo me animo, a entrar a la impresión 3D, sin tener conocimiento previo, y hoy en día, es lo que nos da mucho miedo hacer, oye, tengo tal profesión, y entonces, yo ya me encasillo, a hacer lo que, lo que mi profesión, dicta el hacer, un economista, pues oye, tendría que hacer cosas financieras, cosas de análisis, pero tú entras a la impresión 3D, luego recuerdo, estaciones meteorológicas, hemos colaborado, en proyectos en común también, que nada tendrían que ver, con nuestro perfil, o con lo que traemos, pero dar el salto de fe, y sobre todo, no tener el miedo a aprender, creo que ha sido de las cosas, que sería la enseñanza, para después de tantos años, poder transmitir, a las nuevas generaciones, sin tener el miedo, pero sobre todo, Lino, sin pensar en el, oye, yo no estudié eso, creo que hoy en día, pasa mucho, oye, yo no me preparé para eso, y sobre todo, la risa, platicamos con un amigo en común, que le decimos, ¿a qué te dedicas? Soy tilapiero, oye, no soy ingeniero en esto, soy tilapiero, me encargo de esto, y no es el miedo, a que termino dedicándome a tal o X negocio, sino terminando de irrumpir la, y fíjate que, fíjate que acabas de decir algo, que a mí me gusta siempre reflexionar, que tiene que ver con ser generalista, por asuntos económicos, sociales, etcétera, por el, por masificar la mano de obra, hemos buscado especializarnos, tú cuando buscas un, alguien que te ponga, te arregle la taza del baño, buscas un plomero, o buscas a alguien que te ponga una tabla roca, buscas un tabla roquero, hemos llegado a ese nivel de especialización, pero si tú preguntas, ¿quién era Da Vinci, por ejemplo? ¿O qué, o qué, o qué era Miguel Ángel? La realidad es que eran generalistas, en la época del renacimiento, no podías encasillar a ninguno de estos dos hombres, como pintor, como escultor, porque bueno, Da Vinci era pintor, escultor, inventor, este, y era un montón de cosas, era un generalista, o era un renacentista, y yo creo que como todo se repite, creo que estamos también llamados a romper con la especialización, y convertirnos en buenos para muchas cosas, el problema de ser especialista, es que, por lo menos a mí, a mí me lo parece, el problema de ser, todos necesitamos especialistas, y yo recurro a especialistas, no vas a ir con un, si te duele un riñón, no vas a ir con un cardiólogo, vas a ir con un nefrólogo, pero creo que, que un, una manera de visualizar las profesiones, debe ser, una persona puede tener, o puede ser, o está llamado a tener capacidad de hacer muchas cosas, por ejemplo, un abogado, puede ser piloto de drones, por ejemplo, una profesión de, no diría de futuro, es una profesión de presente, hay gente que vive de eso, y vive muy bien, o un economista, puede ser un, o un especialista en, en peces, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, yo pienso, yo pienso que, esto que llamamos, la zona de confort, es siempre un espacio de oportunidad, para crear nuevas, nuevas formas de hacer cosas, para, para resolver retos, desde una perspectiva siempre distinta, y creo que los seres humanos, estamos llamados a eso, porque si no, qué aburrido sería, es qué aburrido, dedicarse a ver un solo, a lo mismo, toda tu vida, o caes en esa monotonía, que terminas trabajando en algo, que realmente no disfrutas, pero lo aprendiste a hacer hace años, y de ahí te quedas en ese confort, ahora, yo no estoy diciendo, que haya que dejar de ser especialista, sino creo que lo que hay que hacer, es ir complementando nuestros grados de especialización, yo por ejemplo, te podría decir, que soy especialista en negocios tecnológicos, ahora, que estoy en negocios acuícolas, mi intención, es incorporar tecnología, en los negocios acuícolas, naturalmente, pero esa, pero desde una visión, o sea, digamos, muchas de mis reflexiones, van orientadas a la tecnología, porque tiene que ver con mi formación, digamos, no académica, pero sí profesional, y creo que, todos estamos llamados a eso, el músico, el abogado, el profesor, cuando brincan a otra, cuando brincan a otra disciplina, o a otra especialización, pueden aportar muchísimo más, y eso genera, más conocimiento, y crecimiento también en la propia disciplina. No, y traer el conocimiento previo, en el área que hayas estado, aplicarlo hoy en día, oye Lino y platícanos ahora sí, un poquito más, sobre el tema de opciones, la verdad que cuando hemos platicado en corto, y he tenido la oportunidad de que, de robarte un poquito de ese conocimiento, para mí fue completamente nuevo, el saber, oye, el ostión no lo puedes comer así, somos tal lugar, no quiero, no quiero filtrar la información, del cual tú eres, tú eres el rey, fíjate que, fíjate que el ostión tiene, voy a darte cinco datos interesantes, uno, Tabasco es el principal productor de ostión del país, se lo pelea con Veracruz, pero ahorita tenemos 7 mil toneladas, frente a 4 mil de Veracruz, somos el principal productor del país, el ostión es, el filtrador del agua, es decir, está presente en las lagunas, en el mar, está presente en varios lados, es el gran filtrador, filtra hasta 200 litros de agua por día, el ostión es un molusco, es primo del pulpo, siempre decimos, oye, el pulpo es súper inteligente, es súper capaz, anda, se escapa, hacía predicciones en el Mundial hace 4 años, hace 4 años, y lo comparamos con el ostión, y vemos que es como una piedrona ahí, y no, y no alcanzamos a dilucidar, que también es un animal, que tiene, no voy a decir, sentimientos, pero pues si tiene, pues tiene sus partes, tiene su ganglio cerebroide, tiene su tracto digestivo, tiene de todo, y, y es, y es una, y es una, es un animal, que, que al ser comestible, adquiere, o supera su valor, cuando está limpio, y te lo puedes comer fresco, en este momento, en Tabasco, y en Veracruz, y en general, en el Golfo de México, no te puedes comer un ostión fresco, que venga de esta zona, del Golfo, porque las aguas, no cuentan con el nivel de certificaciones, para poderlo hacer, porque lo que te, lo que puedes hacer, es que te puedes enfermar, pero hay una tecnología, que es la tecnología de depuración, finalmente tecnología, que puede hacer cambiar eso, que es un game changer, tú depurando un ostión, te lo puedes comer fresco, te lo puedes comer, pues recién muerto, o sea, prácticamente vivo, cosa que no puedes hacer, con un ostión no depurado, entonces, la, la, lo maravilloso a mí, para mí, que resulta para mí de esto, es que, una tecnología, que no es una tecnología, 4.5, 4.0, 5.0, es que no es una tecnología, de vanguardia, es incluso, una tecnología, semi primitiva, es capaz de transformar, el valor de toda una industria, la industria ostrícola, de todo un sector, del que viven muchas personas, en el estado, que viven muchas personas, en el país, a través, de un proceso tecnológico, y eso es lo que a mí, me parece maravilloso, y creo que cada vez, deberíamos de estar pensando, en eso, cómo puedo transformar, el coco, con tecnología, en, un coco, que me, que me, que multiplique su valor, 3x, 4x, o 5x, oye, Lino, y entendamos entonces, el ostión que nos comemos nosotros, en el cóctel tradicional, los ostiones al chiltepín, que son tan tradicionales, de nuestro lugar, pasan por ese método, de puración, o pasan por otro proceso, pasan por un proceso, de cocimiento, que es la manera, que es la manera, en la que te los puedes comer, sin, es decir, no te los puedes comer en fresco, porque te enfermarías, regularmente te enfermas, este, digamos, es una ruleta rusa, un producto depurado, lo que hace, es que, te lo puedes comer fresco, sin necesidad de cocerlo, eso lo que hace, es que, da una, otra gama de posibilidades, para el proceso de alimentación, lo que encontramos entonces, en las calles, las bolsas de ostiones, esos vienen hervidos, o tienen ese proceso que comentas, esos no son depurados, y son, y son susceptibles, de que te puedas enfermar, aunque eso es importantísimo, porque realmente llegamos a un lugar, y creemos que, obviamente no nos va a pasar, absolutamente nada, o que pasó por los procesos, que debieron de haber pasado, antes de que nosotros, lo ingeramos, no, oye Lino, y, cuestiones altapesco, igual, vas a decir, los están sacando, los están metiendo al fuego, y nos los estamos comiendo, tampoco son, tampoco son seguros, pero al final, lo que pasa es, irse a las altas temperaturas, para matar las bacterias, o, si el tapesco en realidad, no son altas temperaturas, solamente son, este, es un proceso de ahumado, este, con pimienta, y con guano, este, que no, que no genera inocuidad, la única manera, de generar inocuidad, en un ostión, es un proceso de depuración, que es lo que nosotros hacemos, con Oysterland, que es el nombre de la empresa, le pusimos así, tampoco es que nos rompimos la cabeza, dijimos, como hacemos una especie de Disneylandia, para los ostiones, y mucho de lo que estamos haciendo ahora, o nuestro enfoque, es, desde luego, dar a conocer el producto, dar a conocer la inocuidad, estos, estos, digamos, tips, o, o valores del producto, pero mucho de lo que estamos haciendo también, es desarrollo tecnológico, acompañando, acompañando este sector, nos estamos metiendo completamente de cabeza, estamos metiéndonos de cabeza, con otras empresas, con empresas, este, de la industria petrolera, con gobierno, el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante, especialmente el de Tabasco, tanto la subsecretaria de Pesca, como la secretaria de Desarrollo Económico, varias petroleras, que no voy a mencionar, porque, para no omitir alguna, pero, y yo estoy muy entusiasmado, porque es un sector que es para mí nuevo, es retador, y creo que, que es el trabajo que venimos a hacer los empresarios, los empresarios venimos a resolver retos, y de esa manera, a generar valor, y ese valor intercambiarlo por dinero, que nos permite pagar, nuestro nivel de vida, nuestros retos, nuestros compromisos, etcétera. Oye, confirmando, Oysterland, todo el ostión que ustedes depuran y comercializan, es 100% tabasqueño. El ostión en este momento, desde luego, es ostión tabasqueño, de granjas de suspensión, es decir, no es extractivo, no las, nada más otro dato interesante, los bancos hostrícolas, que es de donde se extraen los ostiones regularmente, que no son los que nosotros usamos, cuando se afectan esos bancos, pueden afectar hasta 40 especies acuáticas, de peces. ¿Por qué? Porque son una especie de corales, ahí se refugian, ahí se protegen sus crías, etcétera. Al momento de extraerlos, lo que está sacabando, se está lastimando, es el hábitat de esas 40 especies. Con los ostiones de cultivo, no ocurre eso, porque son acuacultura, es un proceso de suspensión, en ese momento, es un proceso artificial, un proceso de engordar artificial, y eso permite, que además respetemos el medio ambiente, pero tengamos un producto, que no le va a hacer daño a nadie. Excelente, Lino. Pues no sé si quieres comentar algo más, sobre el producto, sobre tu nueva empresa, sobre tu nuevo emprendimiento. Pues en este momento, agradecerles a todos los que nos escuchan, estoy bien contento, de ver que estamos, en una cabina, de alta tecnología. Gracias. Voy a ser visitante frecuente, también, con toda seguridad, y me encantaría también participarle a mis amigos, a los que nos están viendo, de este nuevo espacio, de este nuevo espacio, que también está a disposición, no solamente para los que estamos, para los que rondamos el estado de Tabasco, sino también para los que están en otros lados, si nos visitan, que puedan generar contenido sofisticado, contenido de altas prestaciones, dado que hace falta. Y felicitarte a ti, a tu equipo, por todo lo que están haciendo, sobre todo por esta inversión tan importante, que no cualquiera se avienta, y que seguramente va a ser de mucho éxito para ti, pero también, sobre todo para generar mejor contenido, que necesitamos cada vez más en el estado. Fíjate que, haciendo un poquito de comercial del proyecto, es buscar esa generación de contenido, pero de valor, o sea, ya no queremos ser influencer, no queremos salir bailando reggaetón, no queremos, la idea es también que tengamos esas entrevistas interesantes, la gente después de oírnos y de vernos, tengan un conocimiento, y hoy aprendieron del tema de los tion, de cuál es la importancia de dar el salto de fe, cuál es la importancia de aprender, cuál es la importancia de disrumpir, y que al final terminen disfrutando de un contenido, al contrario Lino, gracias a ti la verdad por estar aquí, por tu tiempo, por esforzarte, por venir, sabemos que estás muy ocupado, y bueno, señores van a encontrar de aquí abajo, todas las redes sociales de Oysterland, y muchísimas gracias. gracias.